El privilegio de la Mesta Es decir, cuando un sector se lo privilegia sobre otro en una economía determinada, es decir, cuando hay un dirigismo económico, como pasó en España, el privilegio de la Mesta, ¿a qué nos referimos? A que los ganaderos que producían, tenían ovejas, que producían lana, que proveían a la industria de los paños, van a tener el privilegio de poder asentar sus rebaños en cualquier terreno que se les ocurra. No, cualquier terreno que se les ocurra, pero muchos terrenos. Porque es ganado trasumante, ganado que va de un lado a otro, la trasumancia. No sé si quiero hablar que los gitanos son trasumantes, por ejemplo, porque van de un lado a otro. Bueno, el ganado en España fue trasumante hasta hace poco. Yo recuerdo haber visto fotos de principios del siglo XX de calles de Madrid donde hay ovejas, donde va un pastor con las ovejas. Entonces, la trasumancia era un privilegio que tenían los ganaderos para asentar a su ganado en cañadas, en suburbios de ciudades, en campos que los agricultores necesitaban para cultivar. Y entonces era un gran perjuicio para el agricultor. Estos son los itinerarios que hace la Mesta. La Mesta, por supuesto, cuando llega el invierno el ganado se va para el sur y cuando llega el verano vuelve al norte. En el sur las condiciones climáticas en invierno son más favorables, pero en el norte hay más régimen de lluvia, por lo cual en el verano hay más pastos. Es decir, hay más forestación, hay más forraje. Entonces se da este proceso del norte al sur. Pero estos itinerarios pasan por campos y ciudades que son privilegios de la Mesta que establece el rey porque los ganaderos también le pagan un impuesto, le pagan una renta a la monarquía. Entonces esto va en retroceso de la agricultura. Se ha estudiado mucho. Hay muchos textos que hablan de la Mesta, de la trasumancia, también en el campo lírico, literario. Porque acá está toda esa cuestión también poética del pastor que va vagando de un lugar a otro de España. Hay mucha iconografía en la historia de la pintura española, en los tapices que hay, si van al segundo piso del Museo de Prado lo van a ver, que nos da testimonio de esta cuestión. Y hoy que España es un país poderoso y que el sector servicios o turismo es el que lidera, se hacen trasumancias de mentira, digamos. Se hacen como espectáculos donde la gente ve y se viste como los trasumantes, como los pastores, para el turismo. Entonces se hacen estas, se llaman recreaciones. Hay rutas de la trasumancia que se hacen recreaciones en la actualidad. Claro, festividades incluso anteriores, hasta medievales. Fuera de la época. Claro, claro, claro. Pero con un aspecto recreativo, porque es llegar a esta gente que llegan en super camionetas, bueno, después se visten, después se visten y se van y se vuelven a la... Bueno, justamente este cuadro habla de los pastizales, que les decía la zona de los pastizales en verano, que se suelen estar en el norte, donde hay mejores regímenes de lluvia, y al sur, que hay escasez de lluvia. Hay algunos pastizales en invierno, pero bueno, es más extendido. Pero estas son las rutas aproximadas. Hoy hay otro tipo de legislación, pero nos están mostrando... Esto es el siglo XX, aún en el siglo XX existe ese régimen. Pero por supuesto, regulado de otra forma. Bueno, como les decía, privilegio de la Mesta, que va a traer el tema del control de precios, que acá hay un viejo cuadro que ustedes van a entender perfectamente, que si yo establezco un techo, un precio máximo, bueno, se va a producir escasez porque el precio de equilibrio entre la oferta y la demanda está muy por arriba, entonces hay un nivel de escasez entre la cantidad ofrecida y la cantidad demandada. Entonces establecer un precio máximo establece escasez de producto o un desincentivo a largo plazo. Esto es un gráfico, digamos, en cuanto a la lógica, pero a largo plazo produce escasez y un desincentivo a la producción de ese bien, si le establezco un precio máximo. Nosotros en Argentina tenemos una larga historia de esa cuestión de los precios máximos. Bueno, este es otro... Con respecto a los privilegios de la Mesta, este es un artículo que me pareció interesante de ustedes porque muestran cómo duró siglos, estos privilegios duraron siglos. Y los que presionaba mucho, como acá puede ser, no sé, la Unión Industrial, allí eran los ganaderos, desde el siglo XVI hasta el XVIII, el ganado lanar, fundamentalmente, la presión era sobre el ganado lanar. Los propietarios, los ganaderos que tenían ovejas, ¿no? Porque había una raza de ovejas que proveía la industria de la lana en España, que después va a entrar en quiebra y lo va a superar Inglaterra, como ya veremos. Bueno, entonces se produce la quiebra de este tipo de industria y hay algunas imágenes muy interesantes. Este es un monasterio que también tuvo, guardó, los sacerdotes o los monjes tomaban todo el cuidado de establecer libros asientos, libros comerciales, que en el caso de los ayuntamientos se han perdido por guerras civiles, por esto, por lo otro, pero los monasterios acumulan libros contables, muy rudimentarios, pero en donde se pueden establecer estadísticas. Y acá podemos ver el ingreso de los pastos en reales, ¿no? Es interesante este cuadro porque vemos cómo la nobleza obtenía un... Bueno, ustedes pueden apreciar acá que la renta de los ganaderos, los impuestos que pagaban los ganaderos para poder pasar sus rebaños por territorios que estaban en manos de la nobleza, daban una renta muy elevada, pero a la vez perjudicaban al campesino agricultor, ¿no? Para la producción de cereales. Entonces acá, este cuadro está bárbaro en ese sentido, que la nobleza y la iglesia, ¿no? Claro, eran los que más recibían renta por los privilegios de la amesta. Bueno, y por último, le querés agregar otro ingrediente para la tragedia española, que aún hoy tiene consecuencias muy interesantes en cuanto a quienes quieran obtener la ciudadanía española, ustedes ya lo habrán leído, la expulsión de los judíos y los moros, ¿no? Bueno, hace poco el gobierno socialista estableció como una suerte de reconocimiento a aquellos descendientes de que fueron expulsados de España por los reyes católicos, es decir, judíos sefaradíes o moros, o incluso los conversos, ¿no es cierto? Entonces, la inmigración calificada, la expulsión de los judíos por los reyes católicos, que produjo una diáspora que va a llegar a Marruecos, apellidos sefaradíes van a encontrar por todo el norte de Marruecos, del norte de África, Israel mismo, hay sefaradíes. Acá también tenemos una de las dos ramas de la gran inmigración judía, los sefaradíes y los asquenazis. Sí, seguramente alguno de ustedes sea descendiente de sefaradíes. Los sefaradíes que vienen, que hablaban ladino, un español del siglo XVI, aún hoy mantienen en Turquía el ladino, que es un español muy antiguo, hablan como un español antiguo. ¿Por qué? Porque fueron expulsados en ese momento. Lo mismo que a veces vienen japoneses a la Argentina y escuchan hablar a Nikkei, a descendientes de japoneses de acá, hablás en un japonés medio antiguo, porque claro, en Japón la lengua evoluciona, pero el inmigrante sigue hablando como en el pasado. Eso también he escuchado que se lo han dicho a mi nene, hablan como si a nosotros nos enseñaran a hablar español, pero como en la España del siglo XVI. Muy interesante. Pasará con otros países también, pero es lo que yo he escuchado. Bueno, la inmigración calificada, o sea, ¿por qué calificada? Porque muchos judíos eran mercaderes, eran prestamistas, de ahí viene la demonización también de los judíos, asociándolo al préstamo con interés, que fue la tragedia del holocausto también en el siglo XX. Entonces, había judíos que se dedicaban también a la medicina, a las ciencias naturales, bueno, la expulsión de los judíos. Y años después vienen los sefaradíes en la actualidad, ¿no? Hay una ley de compensación o de indemnización a los descendientes de sefaradíes, paradíes, ¿no? Que han sacado una cédula. Porque a mí había un abuelo mío que me quería convencer que mi apellido era judío. Pues se cambiaban una letra el apellido, se cambiaban el apellido ligeramente, pero bueno, estuve investigando y lamentablemente no era así, porque si no te daban la ciudadanía en forma directa. Que era Lázaro y era Lázara, se lo cambió, ¿no? Había muchas operaciones del judío converso o el marrano. Dentro del sistema de castas había distintas figuras. El marrano, el morisco, ¿no es cierto? Bueno, porque muchos no se fueron, sino que se convirtieron, forzadamente. Y años después se produce, bueno, hay pinturas muy terribles, pinturas románticas, o sea, del siglo XIX, pero que muestran la expulsión de los judíos en España, que fue trágica porque era una población muy importante. Si ustedes viajan a alguna ciudad del sur de España, van a estar la judería, van a ver el barrio judío. Bueno, no solo del sur, en Toledo mismo hay sinagogas, ¿no es cierto? Entonces, está una comunidad muy integrada. Incluso con el dominio moro, porque ahora que hay una gran corriente revisionista de la ocupación mora, ya decir ocupación mora es como peyorativo, como que los moros ocuparon España. Los moros también tenían, dicen que había etapas que eran muy tolerantes, que vivían las tres culturas, como se dice en Toledo, ¿no? Los judíos, los moros y los cristianos. Pero bueno, con los reyes católicos empieza esa política de intolerancia y empieza la emigración calificada, primero de los judíos, con una mayor tolerancia a los moros, y luego la expulsión de los moros, que tarda un poco más, pero después se concreta. La expulsión de los... Ya los moros se habían asimilado, porque se habían expulsado a los califas y a la parte política, pero quedaban los habitantes. Y entonces también los moros introdujeron, los cítricos introdujeron sistemas de riego en España, introdujeron muchos adelante, matemática avanzada. Bueno, también hubo una emigración calificada de ese origen, ¿no? Que también está muy graficada en la pintura, en la pintura de época. En este caso es una del siglo XVII, pero después tenemos en el siglo XIX mucha pintura romántica que romantiza toda esta cuestión de la intolerancia. Bueno, entonces estuvimos analizando el ascenso y la decadencia de España. Esto no es un gráfico mío, sino que es de un libro de texto, pero que puede servirles a ustedes como una síntesis tal vez. Las guerras continuas, la mentalidad social antiburguesa, antimercantil, lo que decíamos, los hidalgos, el desprecio del trabajo productivo, y la preferencia por la renta fija. En la izquierda de los 70, de mi época, no, por suerte ustedes no están en la misma, pero en mi época se hablaba acá de la oligarquía rentista, como que había gente muy mala, que era la oligarquía terrateniente rentista, que era la causa de todos los males, y que de algún modo estábamos copiando esta cuestión que se había vivido en España, ¿no? Que gente que prefiere vivir de renta fija sino poner su campo a producir. Y después, la otra causa, bueno, que mientras España se contraía en la agricultura, en la industria de los paños, como veíamos, en cambio en los Países Bajos, en el norte de Europa, había una progresión. Frente a la regresión española, una progresión. Por ejemplo, mejorando la productividad, es una ecuación fácil de entender, mejorando la productividad, bajan los precios. Por lo cual, los paños más baratos de Inglaterra y de Países Bajos van a representar un quiebre de la industria pañera española. Después, en otras industrias pasa lo mismo, en el armado de barcos, en otras industrias más complejas también surge la misma situación. La ruina de los sectores productivos por demasiada presión fiscal que van a los que producen y no a los latifundistas que, por lo general, tienen sangre noble. El endeudamiento con la banca extranjera, que también la mencionamos. En fin. Y bueno, el monopolio de América. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.